¡Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory! Mi nombre es Jack de Blanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer las gafas de Pyrovision del Team Fortress. De esta manera, cuando hayamos terminado, podremos hacer algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, cúter, regla y esterilla Cinta de carrocero Sierra de corona Alfileres Cola de contacto y un pincel Metacrilato Pistola de capadora Pasta para madera Goma eva Pincel y rodillo Pinturas Encuadernador Encuadernador Y por supuesto, las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar la plantilla. En este caso solo vamos a cortar dos piezas de esta hoja, ya que las demás las utilizaremos como guía para sacar el resto de las piezas. Dejaré un enlace para descargar la plantilla en la descripción del vídeo. El círculo interno no lo voy a cortar, ya que haré los agujeros con la sierra de corona. Ahora que lo tenemos todo cortado, vamos a pasar la plantilla de la estructura a esterilla de 6 milímetros. Para ello la sujetamos con un poco de cinta de carrocero por el medio, de tal manera que podamos rotar la plantilla para copiarla por ambas caras. Con respecto al círculo, solo marcaremos su centro en la esterilla, perforándolo con el mismo bolígrafo. Ahora rotamos la plantilla y marcamos el otro lado. Una vez que esté todo marcado y antes de cortarlo, dejaremos pegada la plantilla. Marcaremos en esta. El círculo por la parte trasera e iremos a cortar los círculos. Para ello usaré la sierra de corona, pero si no dispones de esta herramienta, no te preocupes, ya que puedes cortarlos con un cúter. Utilizaré el círculo de la plantilla junto con el agujero para guiar y posicionar bien la sierra, y luego realizar los agujeros. Cuando estén ambos agujeros hechos, continuaremos cortando el resto de la pieza. Nos ayudaremos de una regla y del cúter de precisión. Pon especial cuidado a la hora de cortar las ranuras de los laterales, ya que al ser piezas tan pequeñas y estar utilizando una herramienta bien afilada, podríamos cortarnos. Ahora vamos a hacer los visores. Para ello necesitamos dos piezas de esterilla de 20 cm de largo y 3 cm de ancho. Lo único que tenemos que hacer es encolar los laterales cortos de ambas piezas. Dejar que la cola haga su efecto y cuando esté seca, unirlos formando dos aros. Lo siguiente que haremos será colocar los visores en su posición. Para esta tarea nos vamos a valer de unos alfileres. Primero colocamos uno de los visores en su sitio, dejándolo enrasado por la parte interior. Ahora pondremos dos alfileres, uno a la izquierda y otro a la derecha. De esta manera nos aseguramos que esos laterales quedan enrasados. Ahora vamos a la parte inferior y la desplazamos hasta aproximadamente la mitad y una vez allí colocamos otro alfiler para que se mantenga. Colocaremos dos alfileres más para garantizar que la pieza no se mueva y que mantenga de esta manera la curvatura conseguida. Por último repetiremos la misma acción con la parte superior. Lo siguiente que haremos será repetir todos estos pasos para colocar el otro visor. La idea es que el propio visor fuerce la curvatura de las gafas. Una vez que tengamos ambos visores en su sitio, realizaremos una línea de unión entre ambas piezas, las enumeraremos y marcaremos con un bolígrafo su posición. Ahora retiramos con mucho cuidado los alfileres y los volvemos a dejar en su sitio, liberando así los visores que tendremos que encolar y colocar en su sitio. Primero encolamos la parte interior de los círculos. Luego haremos lo mismo con los visores, intentando no salirnos de las líneas marcadas. Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto y una vez que se haya secado, uniremos con mucho cuidado todas las piezas. Empezamos por el punto de unión y desplazamos poco a poco hasta completar el visor. Eso sí, no presiones las piezas hasta que no estés seguro de que la posición en la que se encuentran es la adecuada, ya que una vez las presiones, la cola se unirá y será prácticamente imposible de mover o recolocar. Ahora vamos con los cristales. Para ello necesitamos dos círculos de metraquilato de 3 milímetros de 55 milímetros de diámetro. Si no dispones de este material, puedes utilizar plásticos de botella o acetato de 2 milímetros. En mi caso, y ya que los tenía por el taller, voy a utilizar estos dos protectores de altavoces, ya que creo que encajan mejor con el prop. Aún así, y para que se vea el proceso, continuaré el tutorial valiéndome de los círculos de metraquilato. A continuación vamos a darle forma a las gafas. Para ello, primero colocamos los círculos en el interior del visor y luego, usando la cinta de carrocero, presionamos la esterilla alrededor del círculo de metraquilato. Nuestra intención es calentar la esterilla para darle la forma curva a las gafas, pero al hacerlo, los visores se deformarán. Sin embargo, al estar presionados con la cinta de carrocero, nos aseguramos de que mantengan su forma. Una vez que estén las lentes en su sitio y bien sujetas, le daremos la vuelta a las gafas. Nos colocaremos un guante para proteger nuestra mano del calor y aplicaremos calor con la pistola de capadora por la parte de atrás, a máxima potencia y solo durante unos segundos. Luego, con nuestras propias manos, le daremos la forma a las gafas y mantendremos esta posición hasta que la pieza se enfríe. Después, retiramos la cinta de carrocero con mucho cuidado, ya que puede haberse pegado a los restos de cola de contacto. Y una vez que la hayamos retirado toda, tendremos que colocar la pieza de la nariz. Para esta pieza necesitamos un cuadrado de goma eva de 4 centímetros. Colocaremos el cuadrado centrado entre ambos visores, teniendo en cuenta que no sobresalga por debajo de estos. Luego, marcamos su posición y dibujamos en la goma eva la curva de los visores. Ahora cortamos estas líneas como se ve en el vídeo. La idea es que la goma eva encaje entre los dos visores. Cortaremos la pieza hasta ajustarla a la forma que necesitamos y luego la encolaremos en su posición. Aplicamos cola de contacto tanto en las gafas como en la pieza. Esperamos que la cola haga su efecto y después lo unimos presionando fuertemente. Ahora comprobamos que tanto la lente de metacrilato como la que yo voy a usar encajan perfectamente y pasamos a preparar la pieza para la pintura. Para ello, lo que vamos a hacer es darle una capa de masilla en todas las juntas. Aplicamos la masilla directamente con el dedo y cuando esté todo cubierto, la alisamos mojando el dedo en agua. Cuando estemos conformes, dejaremos secar la pieza durante 24 horas. Y mientras, pasamos a hacer el embellecedor lateral. Para realizarlo, tendremos que hacer dos círculos con esterilla de 6 milímetros. Uno de ellos tendrá 20 milímetros de diámetro y el otro 16 milímetros de diámetro. Como antes, los cortaré utilizando el taladro de columna y las sierras de corona. Si no dispones de estas herramientas, lo puedes cortar directamente con un cúter y mucho cuidado. Al realizar esta clase de cortes, es posible que te queden unos pelillos o imperfecciones. Pero no te preocupes, porque vamos a ver cómo eliminarlos. Sujetaremos las dos piezas entre sí con ayuda de un alfiler que uniremos a un trozo de esterilla. Y lo único que tenemos que hacer es aplicarle un poco de calor con la pistola decapadora. Como podemos ver, las piezas empiezan a compactarse y las imperfecciones desaparecen. Ahora tenemos que unir estas piezas entre sí. Para ello, usaremos nuevamente la cola de contacto. Pondremos cola de contacto en ambas piezas. Dejaremos que la cola haga su efecto y luego las uniremos entre sí. Una vez que estén unidas, podremos pasar al siguiente paso. Ahora vamos a hacer las hebillas. Para ello, tenemos que copiar la plantilla en un trozo de goma eva de 5 milímetros. Necesitaremos dos hebillas. Una vez que las tengamos marcadas, las cortaremos con el cúter de precisión. Pondremos especial cuidado a la hora de cortar las ranuras. Una vez que lo tengamos cortado, perfilaremos las esquinas para darle un aspecto más redondeado. Ahora que lo tenemos listo, vamos a hacer la correa. Para realizar la correa, necesitamos una tira de goma eva de 3 milímetros de entre 35 y 40 centímetros de largo. En mi caso y para que se ajuste a mi cabeza, será de 37 centímetros. Luego, tendremos que marcar en ambos laterales dos líneas de 7 centímetros de largo a medio centímetro de los lados. Una vez que las tengamos marcadas, las cortaremos dejando en cada extremo dos tiras de 7 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Y tendremos terminada de esta manera la correa. Ahora podemos comenzar con la pintura. Iniciaremos pintando las piezas que van en gris claro, como el embellecedor, las hebillas y los visores. Para ello, vamos a utilizar una mezcla de gris perla y negro. La aplicaremos con la ayuda de un pincel y una vez lo tengamos todo pintado, lo dejaremos secar. Cuando se haya secado, pintaremos la otra cara de las hebillas. Y acto seguido, comenzaremos a pintar las otras piezas que irán con un gris verdoso oscuro. Empezamos pintando la correa. Para conseguir el color que queremos, tenemos que hacer una mezcla de gris perla, marrón, verde primavera y negro. Iremos mezclando sobre la pieza hasta obtener el color deseado. Luego, alisamos y unificamos la pintura con la ayuda de un rodillo de espuma y lo dejamos secar. Por último, cogemos las gafas y cubrimos con cinta de carrocero los visores, para que de esta forma no se manchen. Luego, aplicamos el mismo color que en la correa. Tómate todo el tiempo que necesites y asegúrate de que consigues el color que quieres. Una vez que esté listo, lo dejamos secar y pintamos la otra cara de la correa. Cuando esta esté lista, dejaremos secar todas las piezas durante al menos 24 horas. Ahora que toda la pintura se ha secado, retiraremos la cinta de carrocero de los visores e iremos a montar el embellecedor lateral. Lo único que tenemos que hacer es presentarlo en su posición y ponerle cola de contacto, tanto en la pieza como en las gafas. Dejaremos que la cola haga su efecto y luego lo uniremos todo bien. A continuación, tenemos que colocar la correa en su sitio. Primero, pasamos uno de los laterales de 2 centímetros por una de las ranuras de las gafas, plegándola sobre sí misma, como se ve en el vídeo. Luego, la mantenemos en su posición, uniéndola con un encuadernador. Usamos el encuadernador para que esta pieza sea regulable y desmontable. Luego, introducimos una de las hebillas y la llevamos hasta el final de las gafas, tapando con esta el encuadernador. Ahora introducimos la otra hebilla y realizamos la misma acción en el otro lateral. Por último, tendremos que colocar las lentes. Lo único que hay que hacer es introducirlas en su posición, ya que éstas entran a presión. De esta manera, si queremos cambiarlas en cualquier momento, podemos hacerlo sin problema. Una vez que las lentes estén en su sitio, podemos dar las gafas de pirovisión por terminadas. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.